Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, si de todo es siempre tan predecible, ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más pelo Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis ánimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has dicho ya, y la verdad me da igual Ya viví esta escena, y con mucha pena te digo no Conmigo no, di lo que podía Pero a media vuelta se quedó, mi corazón Tú, si de todo es siempre tan repetido, ya, no, te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más pelo Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis ánimas jamás te voy a dar Que mis ánimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has dicho ya, y la verdad me da igual Tú, el perro defiende los mismos trucos Ya, 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 ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más pelo Ha sido tanta despedida que me va a dar Dedicarte un beso más, y la verdad me da igual Así que corre como siempre, que no hay que entrar Lo has dicho ya, y la verdad me da igual Lo has dicho ya, y la verdad me da igual Lo has dicho ya, pero al final me da igual Lo has dicho ya, y la verdad me da igual